1, 2, 3, 4, ok, we change. Mira Marieta, ¿quién agafaremos de avión? A quien. ¿A quien de aquí te agrada? Sí. Siempre dibujado para María. Nada más nacer, empecé un cuaderno. Ese cuaderno se cerró para siempre cuando empezaron las primeras pruebas con María. ¿Qué pasó aquí, no? Donde me equivoqué. Lo primero es un sentimiento de culpabilidad, es decir, algo he hecho mal que la niña no me ha salido redonda. María no nos abrazaba ni demostraba ninguna clase de emoción afectiva. No reaccionaba a los juegos, no sonreía, no utilizaba los brazos. María y yo, del director Félix Fernández de Castro. ¿Se llama a la Sara también? Sí. Allá a lo lejos, en medio de la playa vacía, está María, pequeña en la distancia, jugando con su preciosa arena. Me da un poco de tristeza verla ahí sola, mientras pienso en el resto de nosotros, en cómo nos acercamos a ella y luego nos volvemos a hacer nuestras cosas. Estaría bien que su paraíso, allí donde ella se encierra a veces, fuera como este. Gracias. 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 Gracias.